Mira, querido Peewee, Peewee, primero lo que tienes que hacer, mi querido Peewee, es cuando decimos pierna, tú nos captas nuestras piernas para que las personas que toman fotos de los pies hagan una fotografía. Y luego va subiendo, cadera. Tú déjate guiar, esto es como un acto donde yo te voy diciendo y tú vas tomando. Mamá, ¿qué le pasa? Y darte tú, vale también. Está demasiado excitado. Lo que se me ha privado, que se escuche. Pierna, cadera. ¿Cuánto quieren que siga el show? Pecho. ¿Cuánto quieren más reggaetón? Muy bien, Alexander, nos acaban de avisar del centro de cultura que nos queda hace.